Y no hiciste nada para entender Lo puse solo a sus pies Y mis labios siempre contarán La gran falta que tú me harás Y mis ojos siempre guardarán La falta que encontré en tu amor La falta que encontré en tu amor La falta que encontré en tu amor